¿Cómo estás? Bien Todo bien Una derrota No es el final del mundo Pero yo creo que ya está en tu mente Si es el final de tu carrera o continúa Bueno, si ya está en mi mente Si se debe parar o se debe continuar Yo creo que a pesar de llevar dos años y medio inactivo Tampoco es una pelea desastrosa Han habido muchos mensajes positivos Tengo al menos la dicha de tener un manager Que está conmigo en las pérdidas En las glorias Y bueno, los profesores también quedaron contentos A pesar de que fue una pelea que perdí en el tercer round Vieron que hice un trabajo bueno Para llevar el tiempo que llevaba sin pelear O sea, no estoy diciendo que por eso perdí Pero estoy diciendo que las cosas no se me dieron Como deberían haberse me dado ¿Se empieza un retiro, Mauro? ¿Se empieza ahora que están aquí? ¿Cómo va a ser el proceso ahora? ¿Se va a hablar en frío? ¿O ya está decidido? Pues Marco, te diré Pues tenemos que hablar, ¿no? Hoy Yo creo que las cosas en caliente Está... Está muy bien Ahorita la calentura está muy... Estamos en eso, Marco Entonces yo creo que sería sentarnos con Momo esta semana A ver cómo se siente Momo Los pensamientos también del profe Te digo, el profe Los tres profesores quedaron contentos con el trabajo Obviamente Perdimos hoy Pero Tengo que hablarlo con Momo Hablarlo con Momo A ver cómo se siente en realidad Y ahí vamos ¿Qué es lo que tú te sientes? En verdad ¿Quieres retirarte o no? Yo quiero pensar Yo quiero pensar Yo ya tengo 36 años Y Mi manager me dice que no es O sea, la edad es lo de menos Porque ahí está Cramp Por 35 Es un 33 creo O al revés Pero de igual manera Son poseadores que Que demuestran que a pesar de su edad Están activos Yo soy un poseador Como te digo Que necesito más actividad Deportiva Porque no le he tenido Y tu mujer tenía de dos años y medio Una pelea Grande y fuerte Entonces yo creería Que no voy a pensarlo bien Y si se me dan las cosas De hablarlo con él Y deciden que siga Pues es normal, chico Oye, ¿qué le hicieron Toda la gente ahora? Es normal Se perdió una pelea Yo estoy haciendo mi trabajo No vengo acá A ganarme dinero Yo vengo acá A hacer mi trabajo bien Me preparé bien Para esta pelea Entonces se me dieron Las cosas Como las le damos pensadas Pero bueno Vamos a seguir luchando Seguir retándola Vale, muchas gracias Y lo que decida, Mauro Un saludo a la gente Bocceo de Colombia Que nos sigan Porque este es el único medio Que nos apoya realmente Gracias Lo mismo, Marco Muchas gracias Muchas gracias Y lo que dice Mauro ¿Verdad? Pues vamos a sentarnos A ver cómo vamos a seguir Y Marco Muchas gracias a usted Por apoyar el boxeo colombiano Hay mucho talento Sigamos apoyando el deporte Por favor El boxeo Hay mucho talento Y le digo a toda la gente Que está ayudando el boxeo Sigan Apoyémoslo Hay mucho talento Pero por favor Hagámoslo Como debe de ser Sean derechos Hay muchos manes Con mucho talento Pero sean derechos Ayúden a esos muchachos Que hay talento Y Colombia Esa bandera Yo sé que puede salir En muchos campeonatos Entonces sigamos Muchas gracias por el apoyo Gracias a ti